El anterior plan tuvo relación directa o indirecta con miles de puestos de trabajo que se han generado en la Comunidad Autónoma. Este, confiamos en que pueda llegar casi a los 50.000, 47.500, calculamos directamente por la proporción entre la inversión, la ayuda y sobre todo la inversión que se puede movilizar. Fíjense que se lo estoy diciendo en un día en el que Castilla-La Mancha está ofreciendo un dato muy relevante, muy relevante. En un momento en el que España, en el 19, ha crecido su producción industrial un 0,6%. Esta región está entre las tres que más han crecido, seis veces más que la media nacional.